Estamos de vuelta ya aquí en Entre Gente y vamos a ingresar a nuestro segmento de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la hipotermia. ¿Cómo deberíamos actuar ante una urgencia de hipotermia? ¿Cuáles son los síntomas que lo causan? Todo esto lo vamos a resolver con nuestro doctor que hoy nos acompaña. Él es Mikol Luna. Bienvenido a Entre Gente. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. Estoy muy bien, muy bien. Un gusto poder conversar con usted sobre este tema. ¿Qué tan común es la hipotermia? El tema de la hipotermia es un tema bastante amplio porque involucra muchos factores. En pocas palabras, la hipotermia es cuando desciende tu temperatura a niveles menores de 35 grados. Básicamente, esa es la definición de esta urgencia. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, en mi hogar, tranquilamente, ¿cuáles son los factores que debo tener en cuenta que me pueden producir la hipotermia? Ahora, lo ideal es que en tu casa normalmente no llegues a tener nunca hipotermia porque tu cuerpo genera mecanismos compensatorios para generar temperaturas que van desde los 36.5 a los 37.5 grados, que es la temperatura estándar de tu cuerpo. Normalmente, tu cuerpo, por el tema de la alimentación, por el tema de las contracciones musculares, genera siempre calor. Entonces, es muy poco probable de que tú, una persona adulta, tengas hipotermia en algún momento. Claro, hablemos de las causas. ¿Qué puede producir hipotermia, de repente, en nuestro entorno? Sabemos que aquí en Huancayo las temperaturas descienden en cierto punto de la madrugada. ¿También puede provocar esto en muchas personas hipotermia? Claro, los principales factores son los temas asociados a los temas ambientales. Entonces, una persona que suele exponerse por periodos muy prolongados al frío puede llegar a tener hipotermia. Ahora, ¿quiénes son los que tienen esta predisposición a tener hipotermia? Los grupos etarios, que son las personas que tienen mucha edad a las personas que tienen muy poca edad. Los pequeñitos, los bebitos, menores de dos años, que no regularizan bien su temperatura. Y los ancianos, que también, porque muchas veces pueden tener cierto grado de postración, pueden tener problemas en el tema de la comunicación o la movilización, también generan hipotermia. Ellos se exponen al frío y ya, pues eso puede hacer que su temperatura baje y que tenga algunos síntomas que vamos a hablar más adelante también. Estamos hablando sobre las causas, que son más comunes en nuestra sociedad. Como por ejemplo, con una persona, tenemos un nevado maravilloso aquí en Huaytapayán y mucha gente van y no toman en cuenta el tema del clima y de repente no se abrigan bien. Y hemos visto cuadros en jóvenes. Esos factores sí son factores externos que no están relacionados a los dos grupos de edad que les estoy mencionando, pero que sí pueden producir hipotermia. Exposición muy prolongada a temperaturas muy bajas. Eso también sucede en los que van de turismo a nevados, a los que también, en pacientes que tienen salidas, se toman, se alcoholizan y terminan durmiendo en el parque y terminan expuestos al frío por periodos prolongados, ellos también pueden tener hipotermia. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que deberíamos tener en cuenta? Los síntomas son principalmente alteración en el estado de conciencia. Empiezan por el descenso de la temperatura, hay algunas partes de su cuerpo que ya no mandan la misma cantidad de sangre para proteger a los órganos principales, que es el cerebro y los órganos torácicos. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber constricción de sus vasitos sanguíneos, de sus manitos y sus piecitos. Eso hace que tengan adormecimientos en sus manos, hace que tengan sensación de que sus manitos están duras, sensación de que no pueden movilizar bien, no pueden vocalizar bien las palabras. Además, eso también genera que tengan trastorno de conciencia, como les digo. Ah, pueden parar la conciencia, en cierto punto. Sí, empiezan a obnularse, empiezan a hablar de maneras inadecuadas y eso progresa más adelante, trastorno de conciencia donde se desmayan, pueden tener cuadros compulsivos, etc. También los temblores, que son clásicos cuando uno está con mucho frío, ¿no? Eso es el mecanismo compensatorio primario, porque tu cuerpo, para generar calor, la contracción muscular es el principal mecanismo. Entonces, cuando tú empiezas a bajar tu temperatura corporal, ¿qué pasa? Empiezas a tener un mecanismo que se llama los escalofríos. Entonces, las contracciones musculares repetitivas hacen que se genere calor. Pero cuando baja mucho tu temperatura, eso también se pierde. Una persona que sufre de hipotermia, ¿cómo debería ser tratada en el instante para poder apoyarla y salir de este cuadro de urgencia? El tratamiento de la hipotermia, no sé, se trata así en hacer que suba la temperatura del paciente, pero no se puede hacer que suba la temperatura de golpe. No puedes ponerle de un momento a otro en un sitio donde haya mucho calor, porque eso podría generar un shock térmico también. Lo que se tiene que hacer es subir la temperatura de manera gradual, ponerla en un sitio en donde no pierda más temperatura. Si ha sido por sumersión, alguien que se ha metido al río y lo han sacado, lo primero que tiene que hacer es quitarle las ropas mojadas. Se puede quitarle las ropas mojadas, hacerle un secado de la piel y después aplicarle. Hay mantas térmicas, uso de mantas aislantes, uso de ropa abrigadora, varias capas de ropa que es lo ideal. Ok, ¿qué otros puntos deberíamos tener en cuenta ante una urgencia? Si de repente encontramos a una persona que ha bebido aquí en Huancayo, en el parque, y está en estado inconsciente, ¿no? ¿Cuál es la primera medida que deberíamos? Primero, lo que primero tiene que hacer cualquier persona que va a ver a alguien que está tirado en la calle es ver su estado de conciencia. ¿Cómo haces eso? Preguntándole su nombre, ¿no? Vas y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Qué pasaba? Si es alguien que ha tomado o ha bebido o que está con hipotermia, no va a poder contestarte, lamentablemente. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver si está respirando o si tiene latidos cardíacos. ¿Cómo lo puedes ver eso? Acercándote, viendo si tiene expansión de su pulmoncito o viendo si tiene pulso. Entonces, con eso ves que está vivo. Eso es en primera instancia, ¿no? Claro. Ahora, lo ideal es llevarlo de manera urgente a un servicio de emergencia para ver que no haya sido un tema de una cosa que se llama hipoglicemia, que es cuando su glucosa baja y eso suele estar relacionado al consumo de alcohol. O que no haya sido un tema de hipotermia por la exposición prolongada al frío también. Ok. Y así me hincapié en los adultos mayores. ¿Qué consideraciones deberíamos tener para ellos en el tema de hipotermia? Si tienen aire acondicionado en su casa, lo ideal sería que tengan una regularización de ese aire acondicionado, que tengan una temperatura adecuada en el tema de su casa. Porque muchas veces los ancianos mayores que no pueden movilizarse bien, que están postrados, que tienen problemas de secuelas en su fractura de cadera, que se yo, normalmente no pueden movilizarse bien. Al no movilizarse bien, no van a hacer el mecanismo compensatorio de generación de calor. Si a eso se añade también que no comen bien y que no pueden manifestar bien sus emociones para poder decir que necesitan abrigarse o no pueden, incluso pueden tener alteraciones en su percepción de sensaciones donde no pueden percibir bien el frío, ellos son el factor de riesgo, el grupo de riesgo en donde tienen que tener bastante cuidado. Entonces, ¿cómo tienen que tener los cuidados? Con el tema de uso de frazadas adecuadas, de mantas térmicas adecuadas, de vigilar la temperatura constantemente de pacientes que son postrados, etc. ¿Cuánto es la temperatura normal que debemos tener en cuenta en los ancianos y en general también en todas las personas? El promedio estándar es de 37 grados. Ahora, eso puede variar según la actividad física y también el grupo de edad. Los pequeñitos pueden estar un poquitito más elevados sin ser un tema de fiebre. Fiebre ya más de 38.5 grados. ¿Y qué temperatura se considera hipotermia? Menos de 35 grados. Menos de 35 grados, entonces hay que tener en cuenta este punto importante. Por eso, como te digo, es bastante difícil que alguien que de a pie está haciendo sus actividades normales llegue a tener hipotermia. ¿Y la hipotermia puede estar asociada con algún tipo de enfermedad? Sí, el hipotiroidismo es una enfermedad que normalmente puede asociarse a temas de hipotermia. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo es una enfermedad en donde nosotros tenemos una glándula que se llama tiroides que produce sustancias para el metabolismo del cuerpo. Entonces, cuando tú tienes hipotiroidismo, esa glándulita funciona mal. Entonces, ¿qué pasa? Que produce de maneras inadecuadas esas sustancias que ayudan al metabolismo. Entonces, en poca palabra, eres gordito, tienes letargia, no te puedes movilizar bien y tienes mucho frío. Si a eso le añades exposición prolongada al frío o ingesta inadecuada de alimentos, una producción inadecuada de calor, puedes hacer hipotermia en algún momento. Nicole, muchas gracias por habernos dado más alcance sobre ese tema tan importante y, por supuesto, tener en cuenta las recomendaciones. ¿Algunos últimos consejos para nuestra población huancaína? Bueno, lo ideal sería que si van a tomar, no tomen a niveles excesivos en donde pueden exponerse después a periodos prolongados de frío. Si son pacientes que tienen familiares mayores de edad, tengan cuidado con ellos porque ellos pueden hacer hipotermia si no se les cuida de maneras adecuadas. Si tienen pequeñitos, también tengan cuidado con el tema de los golpes de calor que pueden tener, que es lo contrario a la hipotermia, pero también la exposición a temperaturas muy frías. En el tema de los bañitos, también secarlos de maneras adecuadas porque la pérdida de calor es más importante cuando no se secan bien su cuerpito. Doctor, muchas gracias y continuamos con mucho más aquí en el programa.